¿Por qué estás enojado? Mi vida, mi cielo, mi papayito Porque de tus caricias no siento ya su calor ¿Acaso tienes celos mi papi, papito, tantito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mírame, quiera, me abrázame, bésame Que solo entre tus brazos quisiera siempre estar ¡Ey, dale, papito! A ver una risita chiquita, bonita, con su trompita Que diga que me quieres, que es mío su corazón ¿Acaso tienes celos mi papi, papito, tantito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa Mírame, abrázame, voy a desmayar Mírame, abrázame, quiéreme, bésame Que solo entre tus brazos quisiera siempre estar Mírame, abrázame, abrázame, bésame, abrázame, bésame, bésame, bésame ¡Ay, ay, ay! Chau, chau.